Estamos de regreso acá en Un Nuevo Día y Stephanie tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio porque los organizadores están planeando mantener a los atletas a salvo de enfermedades infecciosas durante los Juegos del próximo año. Los directivos de las Olimpiadas están considerando la instalación de un centro de control de enfermedades infecciosas para monitorear la salud de los atletas durante los Juegos. Me parece súper bien. El jefe ejecutivo de Tokio 2020, el señor Toshiro Muto, explicó la propuesta durante una reunión para discutir el posible impacto del pandémico coronavirus en el evento y dijo que el plan respondería rápidamente a cualquier caso positivo de COVID-19. Es fundamental tener un plan, sobre todo en estos tiempos, para un evento tan grande. Los organizadores están discutiendo cómo manejarán los casos de atletas que se infecten durante los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Tokio deben realizarse antes de este año, pero debían realizarse antes de este año, pero como saben se pospusieron hasta el 2021 esto por la pandemia. ¿Será que les vamos a seguir diciendo Tokio 2020 aunque sea en Tokio 2021? No, ahora tendrá que ser Tokio 2021, ¿no? Oye, pero la verdad es que qué bueno que cuiden de sus atletas y de los... O sea, porque al final del día también un positivo en COVID-19 habla de su rendimiento, ¿no? De cómo pueden... Claro, puede acabar con los sueños de muchos de esos atletas que han estado trabajando por tanto tiempo. Así que qué bueno que se lo estén tomando en serio porque lo último que queremos es que haya un brote de coronavirus en medio de los Juegos. La verdad es que siempre ya están súper avanzados en todos estos asuntos, así que yo estoy segura que cuidarán mucho y también de la gente que vaya a visitar. Pero bueno, hacemos una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!